La Asiática La Asiática La Asiática Ahora venimos con todo En un estilo único y diferente Aquí está DJ Davis Baita Y DJ José Villarruel El Genio Suéltala Los pilotos aterrizando Vamos a buscar eso La Asiática Andamos ruletas Y con una camioneta Recogimos la vaina Que llegó la avioneta Andamos ruletas Y con una camioneta Recogimos la vaina Que llegó la avioneta Andamos ruletas Y con una camioneta Recogimos la vaina Que llegó la avioneta La Asiática ¡Gracias! 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 Dale Pipo Aquí está el dúo perfecto DJ Davis Mayda DJ José Villarruel El Genio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Venezuela los culos se rotan, todos somos panas y ninguno se enamora Tu jeba se me bota En Venezuela los culos se rotan, todos somos panas y ninguno se enamora Que vivan las perras porque las putas cobran Diseñador gráfico, diseñador gráfico, Miguel Mez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!